aquí estamos discutiendo un tema importante sobre sobre este yo creo que a veces te escucha yo no soy el bar y a pesar de 7 de escucha o sea esto yo estoy tratando de empezar este vídeo antes de para que usted vea que aquí no todo es alegría no me compara con él está peleando si esta gente hay tanto amor en este en esta área buenos días puerto rico buenos días al mundo de caldito y aquí viene mi ventilujo le diste gracia que el día de hoy el día de hoy aquí podemos hacer podemos hacer eso podemos regalarle un día con la tertulia en tu casa lo que en la casa del cliente estamos hablando porque ayer se le fue la luz a la mitad después del pueblo puerto rico tengo entendido ay ay me trajo la costilla y la planta de medina lo que pasa es medina si no pagas la planta completa no va a funcionar completa pero si fue que fueron seis meses que deja de pagar la planta y no va a funcionar si no lo cortan eso es lo que pasó después de cuatro meses a medina si hay algo electricista que sepa algo es que lo que aquí es como el de aquí si yo pensaba que era una fase que estaba pero si prende los aire acondicionado pues entonces la fase no va a estar la cuestión es que se le fue la luz y la mitad de la casa ha aprendido y la tramita no aprendido o la muela pero tiene que ser en la planta o había una fase y me estaba preguntando hecha para acá o había o se desfaseó así eso está bien dicho no son disparate no porque es que eso no eso no pasa así que la no fácil ya vio el pelo en equipos trifásicos pero el monofásico no pasa ok pero puede ser que tenga el neutral permítelos de nuevo si porque si la mitad de la casa es si yo entiendo que no estaba funcionando a full capacity pero nada este carlos tú no digo tú carlos no el otro carlos carlos fernández de triple a el mantenimiento de las plantas aunque yo creo que no estaba rey para eso el mantenimiento de medina este 1203 con la factura yo pensaba yo pensaba que me iba a ayudar usted sabe que es que hay que llevar a pagar carlos es breve con la factura me tengo tu ayuda en eso y incluye lo mismo y no es que tú me vas a ayudar a mí este gordito quiere irme no no si este gordito este gordito algo serio mira estábamos hablando del tema y me está explicando algo y te voy a explicar por qué estaba limpiando el techo los dos días y el lo que tú conectaste la tubería hacia la planta ahora la corte de carlito no 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 cinco años después este está como lavadora de casa que se le puede el año después de diez años llamé a que voy a dar servicio y no voy a querer dar servicio pero por qué no si tú no trabajas en Berrio o es que tú compraste la lavadora no voy a querer compraste la lavadora en Sears no trabajaba en Berrio cuando no trabajaba en Berrio ¿Russ Dugor? ¿Russ Dugor no vende lavadora? si 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 ellos tienen problemas no tienen eso si si dale promoción a Russ Dugor para ver cómo te votan cuando llegue ahí tiene alcance encima del secretario tiene alcance encima del secretario su intercambio acaba de terminar gracias por nada pase por recursos domados pase por recursos domados ayer una tremenda actividad hice con el señor Millo Berrio hicimos ciento sesenta hamburgues y nada cayó por acá oye cuando veníamos para acá ustedes no estaban yo estaba aquí yo no estaba aquí yo no estaba aquí porque a ver que le salió todo el día ayer miroteado exacto miroteado oye ¿cómo te fue el golpe? pues el golpe yo no sé tus oraciones llegaron si tus oraciones llegaron yo no yo lo que dije señor te 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 qué dijimos ayer señor te dimos todas mis preocupaciones dos 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 los dos 升 tres ocho tres dos banco la compañía de seguro esto lo otro que después de siete años probablemente porque si el dinero fue depositado yo no estoy defendiendo el banco del procedimiento si el dinero fue depositado a la cuenta es pero que es donde no gana interese ni nada y están esperando por tu y tienes que decir que estaba hecho el arreglo para que yo fuera y eso fue lo que sucedió aurelio yo creo que es buen recurso debería de llamar y contratarlo nuevamente no queremos nada y así todos los problemas que puedan ver dentro del banco a todas esas personas que le den dinero que está en cuenta de escrow medina se va a encargar de representarlos así que el dinero de aseguradora no es ni del banco y tampoco puede estar yo espero que me lo paguen con los intereses que haya una cuenta de que los cuentas que no generan intereses no 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 está explicando en todo lo que se deposita seguro contribución y todo que hay una cuenta de escrow está en una cuenta del banco que no era mi interés pero ese fin porque hay cuentas de más creo que si generan intereses por ejemplo cuando tú compra una casa y da un depósito y por ello hay razón esa casa tampoco tampoco es un proyecto nuevo tendría que entonces tú pagarles al cliente ese dinero porque si no no estoy hasta que no se consuma claro eso es lo que entendía yo o sea que no hay cuenta de escrow que generen interés aprendimos algo bien lo importante de esta tertulia que todos los días aprende algo para más medio puerto rico prácticamente el área metropolitana sobre los ciento mil personas sin luz mi mamá me llamó afecta mi mamá vive sola pero afecta este tipo de cosas me llamó estaba completamente encerrada en su casa mírelo desde este punto de vista o sea estamos empezando la época dura vamos a prepararnos ok porque yo mismo a mí me llamó ayer que durmió todo lo mismo y este que durmió toda la noche y está que le sudan hasta las rodillas nori dame una llamadita eso llamó berrita montamos tres aires más y para entonces que no hay luz estoy diciendo una planta lo que tiene que montarle será un generador porque la planta ya tiene una bromelio pero el ejemplo el ejemplo tenemos aquí cerca o sea se le fue la luz al gordo y ya tiene un problema en la planta que sabe que tiene que resolver mi hermana la planta tampoco arrancó y ella tiene estanque con peces y que se tiene que resolver porque se van a morir los peces este así que hagan lo propio nosotros desde hace unos tiempos le estamos diciendo prepárense para esta época compren agua aquí y allá nosotros estamos en el pleno tráfico del área de los huracanes así que si nosotros no hacemos lo nuestro o sea luma te está mandando un aviso de ponte al día que si viene algo malo esto va a tomar bastante tiempo así que hagan lo propio porque empezar a señalar y a culpar cuando nosotros todos somos los que tenemos que ponernos a la vela y no aprender una vela o a la planta en vez de la planta pues a la vela o a la vela o a la planta compren batería pero yo cambié la planta de hecho no me han pagado la otra planta así que tú que me debes la planta sabes va a ir un cobrador a tocar en la puerta y saca la baila de tu vida 6 del 5% mínimo no te doy te doy hasta el 20% si va y le cobra hasta el 20% hay 20 problemas eléctricos últimamente compre una batería comprare algo que realmente te resuelva otra cosa también tienen sus productos en casa para cualquier evento que tenga más tierra con vida de verdad que debe de prepararse no pues claro sólo más importante que más tenemos para hoy jueves mensaje positivo vísperas de allá nadie está trabajando con el mensaje positivo así el bari no está aquí el bari de aquí no lo va a dar el bari no se falta el bari no se falta ese es bien positivo ese es bien positivo son sumamente de largo y está bueno se apaga pero saludo y pasa por aquí lo mismo pasa por la vida se recupera tiene una mala noticia tiene problemas del corazón así está fuera puerto rico porque tuvieron que mandar ayer de emergencia porque aquí por poco estamos buscando cocineras este así que si por favor puede aplicar aquí a través de nuestras redes sociales para bregar con la situación así que aprovechamos y pongamos a la mamá de carmen en oración que todo va a salir también es va a estar en orden divino así que saca la bailar eso es lo que hay que tengas excelente día para hacer la vida el mensaje positivo cuando las hojas caen del árbol ya no puede volver a él entonces eso es obvio lo mismo que pasa con la vida cada día que se vaya no se recupera así que me da sonriera la vida sonríe besa ama y se pedí y dios es que permite que esa baja se caiga wow esa gata por profundo profundo que tengas excelente día bendiciones si quieres trabajar en los amigos en la cocina este es tu oportunidad escríbelo aquí saca la bailar que tenga excelente jueves y bendiciones